¿Tienes productos de audio, teleseminarios o cualquier otro tipo de audio que no suena para nada profesional? ¿Tienes ideas para tus productos de audio, pero quieres asegurarte de tener música de apertura y cierre para hacerte ver como todo un profesional? ¿Alguna vez te has preguntado dónde buscar música de calidad profesional que se pueda usar en tus productos digitales? Si has contestado a alguna de estas preguntas afirmativamente, tengo algo muy importante que compartir contigo el día de hoy. Es momento de que le des un nuevo nivel de profesionalismo a tus productos. Presenta tus teleseminarios, audiolibros, audio en tu sitio web, videos, podcast y cualquier otro proyecto de marketing con una apariencia de estudio profesional por medio de 57 clips de música de marketing en internet libres de derecho de autor. Pistas de audio premium para dar a tus proyectos de marketing es el look profesional al estilo Hollywood. Cuando muchas personas crean productos de audio para sus sitios web, unen todo olvidando un elemento muy importante. Este elemento es la música. No estoy hablando de canciones completas ni nada por el estilo. Estoy hablando de pistas de apertura y cierre que le muestran a la gente que se está tratando con un negocio profesional. Estas son las mismas pistas que escuches en productos de audio como los del poder personal de Anthony Robbins o los CDs de aprendizaje de idiomas de Plimseur. Escucha tan solo algunos ejemplos de estos clips profesionales. ¡Gracias! 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 Te estoy hablando de audio que ya ha sido creado y que ya ha sido creado. Que solo utilizarás de la forma que más te convenga. No se requiere para nada crear música. Implementación súper rápida. Solo toma una de las pistas de audio, ponlas en tu producto e instantáneamente obtendrás audio profesional. Una producción profesional por un músico real que hace que no solamente el audio suene bien, sino que quede nítido, chispeante y encantador. Estoy seguro que ves el poder de este paquete. ¿Estás listo para finalmente tomar el control de tu destino financiero y hacer que tu negocio crezca? Te mereces todo el éxito y ventas y clientes por lo que has estado soñando. Puedes tener en tus manos en tan solo unos minutos la música de marketing en internet inmediatamente terminando este video.